Supongo que Burrow era el que ajustaba también dentro de la línea el llamado de la jugada que se hacía. A mí eso fue lo que me extrañó. Perdón, me extrañó lo de la carrera, por ejemplo, que fueron muy limitadas el número de carreras que se tuvieron. Fíjate que ese es un concepto que tiene mucho tiempo en el colegial, pero se está poniendo de boga en la NFL, lo que le llaman los RPOs, que es Wrong Pass Option. Entonces, aunque hubo jugadas, nosotros pudiéramos pensar que hubo muchos pases y pocas carreras, la realidad es que Joe Burrow tiene la opción de decidir si le deja el balón al corredor o hace estos pasecitos rápidos. Las jugadas se tienen que desarrollar rápidamente porque la línea ofensiva no sabe si van a correr o van a pasar el balón. Entonces, y creo que ahí Orson nos trae unos videos ahí donde se alcanzan a apreciar estos bloqueos, donde la línea ofensiva sale a hacer un trabajo de bloqueo de carrera y las ventanas hacia los receptores se abren bastante rápido. Incluso podemos contar a lo largo del juego cómo Burrow en estas jugadas de RPO se deshace el balón en menos de dos segundos. Entonces, si tú planteas esas carreras que terminaron siendo pases a Mixon y a Perrine, la ganancia que tuvieron los corredores fue como si hubieran sido, esos pasitos funcionan como si hubieran sido carreras. Entonces, es un concepto bien interesante, qué bueno que Zach Taylor lo esté implementando. Es algo que hace muy bien Patrick Mahomes, que hace muy bien Lamar Jackson, que hace muy bien incluso Tom Brady. Y eso les ayuda muchísimo a abrir el campo y a quitarse y aprovechar este cover 2 alto que es lo que le está apostando en trabajo Cincinnati. Creo que el play calling o el ajuste que hace Taylor para este juego con el play calling es bastante, bastante bueno. Sí, justamente de eso hablábamos previo a su ingreso aquí al estudio. Eso platicábamos con la Huda y Nation en español. Estos RPOs, Rumpas Option, yo siempre les hablo. Yo normalmente les digo paso opción nada más, que es como en los noventas que comenzó esta tendencia, porque no crean, es algo que está de boga hoy, pero vaya, no es que se haya inventado en esta época. El paso opción, yo recuerdo, era una de las argucias que hizo famosos a corebacks de la factura Rodney Pitts o de Randall Cunningham, que eran jugadores muy movibles y que no tenían el mismo estilo, por decir movible, de un Lamar Jackson o de un Patrick Mahomes en este momento, porque este tipo de corebacks solían salir mucho por derecha. Entonces hacían descolgadas como si fueran unos bootlegs, pero realmente ellos tenían todavía hasta el momento de ir corriendo hacia una de las laterales la opción de lanzar el pase o hacer una resbalada hacia afuera, con alguno de sus corredores, que ese también era conocido en su momento también como un read option. Cuando el receptor que sale del lado hacia donde corre el mariscal se cruza, ahí es cuando se convierte en un read option. Entonces, bueno, cosas de juego que obviamente nos gusta y disfrutamos mucho ver en juego, pero señores, pues no todo fue belleza. La verdad es que también hubo muchas lesiones. Además de la lesión de DJ Ritter, que vino en el juego contra Dallas, se lesiona a George Topal, que se lesiona de una pantorrilla, ¿no? Y con ello, pues no sabemos todavía cuándo va a regresar. Y creo que una de las lesiones más notorias es la lesión de Logan Wilson, que ambos están en este momento en un esquema de semana a semana. Es decir, no los quieren meter a la lista de reserva por lesionados. Lo que quiere decir es que hay esperanza de que la lesión dure menos de cuatro semanas. ¿Qué tendría que hacer Coach Cincinnati ahora con Tufele como único no obstáculo disponible? Y creo que en los backers sí hay muchas más opciones para poder recurrir a otros esquemas, ¿no? Que además creo que la lesión que más tiempo va a tardar en recuperar fue una que ni siquiera se anunció en el partido, ¿no? Que es la de Gunter, ¿no? Jeff Gunter, que se lastimó en los calentamientos del partido. Creo que alguien... Le quita la rodilla, ¿no? Sí, sí. Y parece ser que sin contacto, haciendo un drill ahí antes del juego. Pero bueno, creo que este es el momento para que Tyler Shelving demuestre lo que es. Él está en el practice squad. Creo que lo van a estar promoviendo al roster activo durante las siguientes semanas hasta que regrese Reader. Reader, no creo que Tupao regrese esta semana. Y en el caso de los linebackers, digo, se pierde obviamente al que es tu mariscal de campo a la defensiva. Es el que trae el casco con el que se comunica a Narumo para dar las señales. Creo que Pratt hace un extraordinario juego y se puede ver también ahorita más adelante en algunos de los videos que trae Orson. Y bueno, la situación con los linebackers creo que no está tan... Se pierde la calidad de juego obviamente de Wilson, pero creo que ahí estamos bien suplidos con la gente que está de reserva, ¿no? Así es. Sin embargo, Oscar, pues no sé si Tyler Shelving sea realmente o ha mostrado lo suficiente para poder recibir una oportunidad o tal vez haya que ir a buscar afuera. Sí, está esta interrogante, ¿no? Como bien dicen, Shelving en el papel tendría con qué, ¿no? Porque ya conoce el sistema del equipo, ha estado ya este tiempo con ellos. El físico que tiene, creo que es un físico grande como para poder suplir la ausencia de Rieder o de Tupo. Pero ha demostrado muy poco. O sea, sí está esa intrigante ahí, ¿no? Porque realmente no ha dado o no ha visto acción realmente, ¿no? En la temporada, como alguna vez dijimos, mucha gente dice lo trajeron para cargar a Burrow nada más para cuando celebró el campeonato, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Sí, o sea, realmente es lo que hemos visto. Creo que es la foto más conocida de Rieder. Es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, es un momento como jugador, poniéndome en sus zapatos, sería el momento ideal, ¿no? Para demostrar, aquí estoy y esto es lo que valgo y esto es lo que le puedo dar al equipo, ¿no? Tyler's time to shine. Pero la situación es distinta en la línea de backers, querido coach, porque ahí hay más opciones. Joe Bacci está a punto de regresar. También se cuenta con Marcus Bailey. Y bueno, durante la pretemporada, también vimos a un jugador llamado Clay Johnston por ahí, con bastantes buenas aptitudes, incluso en uno de los partidos contra gigantes. Fue líder tacleador, que bueno, tuvo una actuación monumental. Obviamente en pretemporada todo puede pasar. Pero, ¿qué implicaría el hecho de tener a Logan Wilson marginado por lo menos dos o tres semanas, no? Yo creo que David Goethers y Pratt van a ser los que van a estar jugando. Y vamos a jugarlo un poquito al coach, ahora sí, y ver las posibilidades que tienes. ¿Qué atleta es mejor, no? Dax Hill, como un jugador que pudiera entrar. O Marcus Bailey, ¿no? Por ejemplo, para jugar una posición de Nickel Big con tres safety. Un solo linebacker, o sea, bajando a Bell como segundo linebacker. Y teniendo dos hombres que pueden jugar atrás. Digo, son cosas que pudiera explorar a Narumo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. La intención es tener los mejores jugadores en el campo. Y yo sí creo que Dax Hill te aportaría más que un Marcus Bailey o que un David Goethers en estos momentos. Sobre todo porque vamos a jugar con un equipo que perdió a su líder corredor. Y que tiene la versatilidad con Marcus Mariota de poder jugar estos read options que se asemejan mucho a lo que hace Baltimore, ¿no? Semana a semana, ¿no? Entonces, digo, es una posibilidad. Digo, definitivamente creo que van a empezar con David Goethers y Jermaine Pratt, ¿no? Sin embargo, esto representa obviamente un cambio en el planteamiento porque normalmente Logan Wilson es tu doble nickel, ¿no? Lo decíamos desde la temporada pasada. Es prácticamente un cierre fuerte con velocidad y versatilidad porque muchas veces lo puedes botar incluso hacia los lados, ¿no? Para hacerte labores a veces de cobertura. Y bueno, Dax Hill es más un safety que te puede hacer labores de corner que obviamente puede ser ajustado. Además, ha lucido muy bien, ¿eh? Además, ha lucido muy bien. Los pocos snaps que ha estado, creo que han sido 23 snaps en total para Dax Hill en la temporada. Pero en todos ellos se ha dado a notar. Incluso casi logra una intercepción en el partido contra Santos. Y aquí en Davis Gaither normalmente Oscar está en situaciones que ya son obvias de pase. Terceras y largos, etcétera. Entonces, tener a un elemento, pues sí, tan rápido y tan fuerte como Davis Gaither. Ante un prácticamente linebacker, que ya no se usa linebacker central, pero sí un doble nickel como el que es Logan Wilson. Significaría tal vez tener una defensiva tan veloz, pero no tan precisa. Sí, duele finalmente. No va a doler como dolió la pérdida de Reeder. Que se me ha minimizado hasta ahora porque habían suplido muy bien DJ Hill o también el mismo Tupo. Pero ahora viene esta situación donde esa parte del corazón de tu defensa, los dos líderes a mi parecer, están ahora en esta situación de la lesión. Entonces, sí, Luba Narumo, supongo que es un coach capaz, obviamente, y lo ha demostrado, de poder hacer ajustes, de conocer su personal, obviamente, con el que cuenta. Y de encontrar la táctica para poder contrarrestar lo peligroso o las partes complicadas. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Huday Nation en español suscribiéndote aquí.